Bueno, en el día de hoy el grupo de comunicación ACD Media presentó la decimotercera encuesta que viene realizando desde el año pasado cada mes. En esta ocasión, aunque estamos a día primero de abril, la encuesta fue realizada del 5 al 11 de marzo, o sea que pertenece al mes de marzo, una ficha técnica con 1.200 muestras con diferentes géneros equilibrados y también marca números interesantes a partir de las preguntas que se le hacen. Se mantiene como principal preocupación para la sociedad dominicana el alto costo de la vida con un 33.7%. En segundo lugar, la violencia, delincuencia, robo, inseguridad ciudadana con un 33.3%. El desempleo, la corrupción, la migración haitiana también tienen lugares importantes en estas consideraciones. Yo quiero compartir, Mundo, con nuestros televidentes lo que fue la presentación de la encuesta y algunos de los renglones cuando entra la parte política. Vamos a ver. Saludos a todo el público que nos sintoniza en este momento. Yo soy Daniel Cántara. Como cada mes vamos a presentar en esta oportunidad la encuesta nacional de opinión pública del grupo de comunicación ACD Media, la encuesta correspondiente al mes de marzo, la medición que hemos hecho del comportamiento electoral y la preferencia a nivel de partidos políticos, de candidatos y otros asuntos durante el mes de marzo en esta encuesta que es la decimotercera entrega nacional que ha venido haciendo el grupo de comunicación ACD Media. Y entramos de inmediato a conocer cuáles son los principales problemas de la República Dominicana en esta decimotercera entrega de la encuesta nacional de opinión pública que realiza ACD Media. Pasamos nuevamente a Belki Castillo que acaba de hacer uso de la palabra en la salutación. Principales problemas del país. Alto costo de la vida con un 36.7%. Violencia, delincuencias, robos, inseguridad ciudadana 33.3%. Desempleo, 6.3%. Corrupción, 5.2%. La migración haitiana 3.4%. La pobreza con un 2.5%. Los políticos, un 1.3%. Problemas con el sector salud, 1.3%. La educación, 1.1%. El problema de la recogida de basura, 0.6%. La falta de agua potable, 0.5%. Los feminicidios, 0.2%. Dijo no saber, un 1.2%. Ninguno, un 1.6%. Y otros problemas que percibe la población, 5.1%. La marcha el país. La percepción de la gente es que el 51.2% dice que anda por mal camino. Y un 45.5% dice que por buen camino. Siento que con relación a otras mediciones ha mejorado un poco cuando habla de mal camino que estaba por un 50 y pico, 53, 54. Eso lo podemos ver. Vamos a pedir la próxima lámina para que Napoleón pueda decir eso con más propiedad. Porque creo que se recoge más claramente cuando establecemos comparación entre el mes de marzo, febrero y enero delante de Napoleón. Si realmente ahí está, por ejemplo en marzo la gente, el 45.1% decía que iba por buen camino, por mal camino ahí en marzo está el 51.2%. En febrero el 45.3% dice que iba por buen camino, ahí bajó y por mal camino 49.8%. En enero, por buen camino 41.9%, por mal camino 53.6%. Popularidad del presidente Luis Abinader, ven ustedes ahí, el 30.0% de la población dice que desaprueba al presidente de la república, el 3.8% dice no saber, el 66.2% aprueba la gestión del presidente Luis Abinader. Bien, vamos a ver la próxima lámina para que entremos en un detalle más sobre ese tema. Popularidad del presidente Abinader, eso es medido enero, febrero y marzo, las últimas tres entregas que hemos hecho de hace de media. Por ejemplo, el presidente tenía de popularidad 62.1% en enero, en febrero 65.4% y en marzo 66.2%. Es decir, que el presidente ha ido en una carrera ascendente con respecto a su popularidad. Presupuestos partidos políticos, ¿está de acuerdo con mayor presupuesto para los partidos políticos en la campaña Belki Castillo? Un 23.2% está de acuerdo con mayor presupuesto para los partidos políticos en la campaña, muy de acuerdo. El 29.8% está poco de acuerdo, pero el 44.7% no está en nada de acuerdo a mayor presupuesto para los partidos políticos en campaña. Y hay un 2.3% que dijo no saber. Vamos a ver ahora qué tanta confianza tiene en la Junta Central Electoral. El 42.8% de la población consultada dijo que tenía mucha confianza en la Junta Central Electoral. El 38.1% dijo tener un poco de confianza en la Junta Central Electoral. El 17.5% dice no tener ninguna confianza. Y el 1.7% dice no saber. Es decir, que el nivel de confianza en la Junta Central Electoral una vez pasado el proceso de febrero sigue siendo sumamente bueno. Percepción sobre el debate electoral. ¿Quién cree que ganará el debate electoral convocado por Ángel para candidatos presidenciales? El 23.4% dice que lo ganaría Leónel Fernández. El 6.2% dice que lo ganaría Abel Martínez. El 0.8% dice no saber y el 4.0% no sabe. Mientras que el 65.7% dice que lo ganaría Luis Abinader. El debate electoral convocado por Ángel. ¿Qué tema usted espera sea tratado en el debate electoral convocado por Ángel? El 23.8% dice que la delincuencia y la inseguridad no se queda. Y es la que siempre ha estado marcando la primera posición. El desempleo que también ha tenido primacía. La gente establece que no se queda un 15.2%. Un 13.6% entiende que la crisis económica. Un 12.3% SNF. No sabe, no responde. No sabe, no responde. No sabe, exacto, qué responder. Otro. Ahí hay un 11.5%. El costo de la vida, 9.5%. La situación haitiana, 5.3%. La corrupción, 3.4%. La educación, 3.1%. Salud, 1.9%. Y la violencia, especialmente lo fue en el ministro, 3.3%. Otra lámina dice, ¿votará por el candidato que gane el debate o ya eligió por quién va a votar para presidente de la república en las elecciones de mayo? Ahí está la respuesta. El 71.7% dice que ya escogió por quién va a votar. El 13.4% dice que va a votar por el candidato que gane el debate del 24 de abril. El 13.3% dice no saber. Y el 1.6% dice que no va a votar. Elección presidencial, ¿cuántas vueltas electorales habrá en las elecciones, Belki y Castillo? 70.6%, una sola vuelta. 25.1% apuesta a dos vueltas electorales. La próxima lámina que tiene que ver con lo mismo, Belki. Adelante. Elección presidencial, ¿cuántas vueltas electorales habrá en las elecciones? Hay una comparación de enero a marzo. En enero, 64.7% hablaba de una sola vuelta electoral, mientras el 27.5% hablaba de dos vueltas. En febrero, 73.8%, con una sola vuelta, 19.5%, dos vueltas electorales. Y ahora en marzo, pues el 70.6%, subió en febrero a 73.8%. Con relación a marzo, en febrero fue un 64.7%. Elección presidencial, ¿quién cree que ganaría en primera vuelta? Luis Sabinader con un 83.6%, Leonel Fernández con un 10.3%, Abel Martínez con un 3.3%, No Sabes 2.5%, Ninguno 0.1%, Roque Espaillat 0.1% Y Miguel Vargas 0.1%. ¿Quién cree que ganaría en primera vuelta? Luis Sabinader en enero obtenía como percepción un 70.9%, Leonel Fernández un 18.8% Y Abel Martínez un 5.9%. En febrero, subía aún más Luis Sabinader a un 79.9%. Leonel bajaba a un 13.9%. Abel sigue bajando a un 3.5% en febrero. Y en marzo, se dispara como el que la gente percibe que ganaría en primera vuelta, Luis Sabinader con un 83.6%. Leonel Fernández sigue bajando con un 10.3% Y Abel Martínez baja un tanto más con un 3.3% en marzo. Bueno, vamos a ver la próxima lámina. ¿Quién cree que ganará o que quedará en segunda vuelta, en segundo lugar en las elecciones? En las elecciones de mayo. ¿Quién quedaría en segundo lugar en las elecciones del 19 de mayo? Napoleón de la Cruz. Según ese resultado, Leonel Fernández quedaría en un segundo lugar con un 49.1%. Abel Martínez del PLD con 29.6%. Luis Sabinader del PRM 9.1%. No sabe el 7.4%, ninguno 1.9%, Miguel Vargas 1.7%, Roque Espaillat 0.5%, María Teresa Cabrera 0.2%, Carlos Peña 0.2% también, igual que Virginia Antares 0.2%. Elección presidencial. Luis Sabinader del PRM 9.1% también, igual que Virginia Antares 0.2% 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 también